¿Cómo te fue? Quiero ver a ti Cuéntame, ¿qué había? Yo ver a ti No, yo te quiero ver a ti Cuéntame Yo ver a ti Te caíste, loca ¿De qué tamaño era la tarta? No, 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 no ¿Era grande o pequeña? ¿Qué? ¿Era grande o pequeña la tarta? Grande Grandísima Sí, así de nante Guau, ¿y qué más? Pero, pero, pero Me la azul me gustó ¿No te gustó? Me la azul me gustó Ah, eso te gustó Y mire, ¿y qué hicieron? ¿Y se bañaron en la piscina? Sí Yo y taxi Ajá Y arena Y yuyuyito ¡Ay, qué! Mirándote Guau Guau Y entonces lo pasaste divino Sí Te divertiste mucho Sí Muy divertida ¡Uh! Bueno Dile adiós Adiós Muñequita Bien, se va Bien, se va